¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Megan y en el video de hoy les voy a enseñar a hacer un telar. Yo aprendí a hacer esto cuando estudié diseño de moda y les voy a enseñar cómo hice mi primer telar, dejándoles una foto por aquí. Y lo voy a hacer con algunas lanas y algunas texturas porque les pregunté por Instagram si querían que lo haga con texturas o solo quería que lo haga con pavilo. Así que en el video de hoy les voy a enseñar cómo hice el telar con un poco de texturas y también les voy a enseñar un telar que hice un poco más grande con solo pavilo. Esto es todo por el video de hoy, no olviden de darle like, de seguirme en todas mis redes sociales y dejarme en los comentarios si te gustó el video. Eso es todo y nos vemos la próxima semana. Lo primero que vamos a necesitar para este DIY son unos marcos de madera que los puedes mandar a hacer a un carpintero. En verdad son muy muy baratos de hacer, si se dan cuenta en el grande ya empecé a clavar abajo. Y luego voy a necesitar unos clavos y por último un martillo. Y ahora en uno de los lados del marco vamos a marcar la mitad y vamos a ir marcando con una regla cada centímetro. Si se dan cuenta en las esquinitas tenía unas maderas así que empecé desde que terminaban las maderas para que cuando trabaje se me haga muchísimo más fácil. Y ahora vamos a agarrar los clavitos que teníamos y en todas las marcas que hicimos vamos a ir clavándolos. Este procedimiento es súper fácil y súper rápido. Y en el marco que está al frente de donde estamos clavando vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. A los costados no necesitas poner ningún clavo. Y en el marco chiquito vamos a hacer lo mismo. Nosotros vamos a trabajar con el marco chiquito porque es más fácil y el video va a ser más rápido. Para este proyecto también voy a estar usando unas lanas. Usé unas lanas que tenía pompones, unas lanas que tenía una textura súper linda, un pabilo y una lana normal, común y corriente. Tú puedes usar pompones, cintas, hilos y todo lo que se te ocurra. Y ahora vamos a poner la urdimbre de este telar. Y yo voy a usar un pabilo. Yo les recomiendo que usen un hilo o una lana que sea súper súper fuerte para que cuando tú hagas el telar este no se te rompa. Y lo primero que voy a hacer es en la esquina del telar voy a hacerle un nudo y luego voy a ir de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba como se ve en el video. Y un tip que les tengo para hacer esta urdimbre es que tensen bastante el hilo cuando vayan pasándolo de arriba hacia abajo. Una vez que hayan terminado de pasar el pabilo vamos a amarrarlo en la parte de abajo. Y así es como nos va a quedar. Y voy a comenzar con el primer hilo y yo voy a hacer el pabilo. Lo primero que voy a hacer es en uno de los extremos del telar lo voy a amarrar. Y ahora en la parte de arriba voy a poner una regla que más o menos me dé de ancho unos 3 centímetros para darme cuenta de dónde empezar mi telar. Porque por ahí es donde vamos a pasar el palo que queramos o el tronco que queramos. En este caso yo voy a hacer un tronco. Así que lo voy a poner ahí para más o menos darme cuenta dónde empezar. Y ahora con el lápiz voy a empezar a pasar un hilo por arriba y el otro por abajo hasta llegar al otro extremo. Y ahora vamos a regresar de la misma manera. Si terminó tu hilo por abajo vamos a comenzar por arriba. Y así vamos a regresar hasta llegar al siguiente extremo. Pero antes un tip que les tengo es que cuando jalen dejen los extremos un poco suelto para que a tu telar no se le haga una cintura y quede todo recto. Les voy a dejar una imagen de cómo no se hace un telar. Cuando hayan terminado el siguiente extremo van a ver que les va a quedar un poco chueco. Pueden usar un peine como el que yo tengo para ir arreglándolo y alineándolo. Si no tienes uno de estos puedes hacerlo con la mano, no hay ningún problema. Y luego vamos a seguir. Habíamos terminado y querramos cambiar de hilo. Lo siguiente que vamos a hacer es cortarlo, amarrarlo al mismo extremo. Y para cambiarlo vamos a agarrar otra lana. Yo voy a elegir esta marrón. Y voy a hacer el mismo procedimiento. La voy a amarrar al extremo donde ya habían amarrado los otros hilos. Y si ven terminó en la parte de abajo. Así que vamos a hacerlo por la parte de arriba. Siempre se empieza por el contrario de donde terminó. Y vamos a hacer este procedimiento hasta que tengamos todo el telar. Si tú quieres le puedes poner flecos arriba, en el medio, en la parte de abajo. Pero yo este lo voy a hacer todo plano y en la parte de abajo recién le voy a poner los flecos. Más adelante les voy a enseñar uno que hice solo con pavilo. Y ahora voy a cambiar la siguiente lana. Y voy a hacer exactamente el mismo procedimiento. Terminé por abajo, así que voy a empezar por arriba. Y voy a ir pasándolo. Y por último voy a usar la lana que tiene como pompones. Y luego voy a repetir el mismo patrón que tenía arriba en la parte de abajo. Y así es como me va a terminar quedando el telar. Y ahora con este pavilo voy a hacer los flecos. Voy a cortar más o menos unos hilos de 20-25 centímetros. Puedes usar la medida que tú quieras. Y lo siguiente que voy a hacer es lo voy a doblar a la mitad. Y luego como ven en el video voy a hacerles un nudo. Y los voy a ir ajustando y así voy a hacer con toda la parte de abajo. Y así me va a quedar cuando haya terminado de poner los flecos. Y ahora vamos a cerrarlo. Tienes dos opciones para hacer esto. Puedes agarrar y con una tijera cortarlo en la mitad. Y hacerle un par de nudos. O lo siguiente que puedes hacer es ponerlo para atrás. Y coserlo o pegarlo. Ahí lo que yo hice fue cortarlo y hacer los nudos. Pero luego me arrepentí porque el hilo era un poco grueso. Y se notaba a través de los flecos. Así que lo que hice después que no se los muestro. Es desamarrar los hilos y pegarlos en la parte de atrás o coserlos. Lo puedes pegar con silicona caliente o pegamento para tela. Yo en este caso al final terminé usando silicona caliente. Y ahora vamos a ir limpiando los costados. Y lo que vamos a hacer es con la tijera vamos a ir cortándolos. Más o menos dejando un centímetro o un centímetro y medio. Luego que hayamos terminado de cortar lo vamos a sacar del marco y le vamos a dar la vuelta para con una aguja e hilo o como ya les dije silicona caliente lo puedan coser o pegar al costado. O sea, si no me entendieron me refiero al centímetro que dejamos de costado. Lo van a ir cosiendo en la parte de atrás. A mí en verdad me enseñaron a coserlo. Pero si no quieres hacer este procedimiento porque no te gusta coser puedes agarrar una gotita de silicona caliente e ir pegándolo en la parte de atrás. Y así es como vamos a hacer todos los hilitos del costado. Vamos a ir cosiéndolo o pegándolo como se les haga más fácil. Ya casi para terminar vamos a buscar un palo o un tronco. Yo lo conseguí en el parque de mi casa y por los huequitos que habíamos dejado en la parte de arriba, que para eso era la regla, vamos a ir poniendo los huequitos en el tronco. En verdad es un proceso súper fácil. Y cuando hayas terminado de pasar el tronco por todos los huequitos vamos a agarrar otro pedazo de pavilo y lo vamos a amarrar a los extremos para poder colgarlo. Y así es como nos va a quedar el telar. Si se dan cuenta la parte derecha tengo otro telar que solo hice con pavilo. En el primero le pusimos flecos en la parte de abajo y en el segundo le puse flecos con el mismo procedimiento que hice con el primero en la parte de arriba, del medio y de abajo. Solo que algunos los hice más cortos y los otros los hice un poco más largos. Y otra cosa que hice que no les mostré fue deshilachar el pavilo para que me quede un poco más pomposo. Y eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios si quieren que siga haciendo más telares, quizá con diferentes texturas, con pompones o no sé. No se olviden que tengo un canal de vlogs con mi lindo esposo, así que nos vemos por ahí. Eso es todo y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!